Eugenia Gustavá es una chica de 23 años que ha nacido en las Pamas de Gran Canaria, aunque mi familia es toda gallega, desde mis abuelos hasta mis padres y mi hermano. Pero como mi padre es militar, lo destinaron allí y yo nací allí. Estuve allí viviendo hasta los 18 años que ya me vine aquí a Madrid. Eugenia Gustavá es una apasionada de los animales, sobre todo de los perros, me enamoran, me derrito, voy por la calle y cada vez que veo a uno es como, ay, quiero tocarlo, que ya a veces el otoño se queda un poco como, venga, deja de tocarlo ya que me quiero ir. Pero bueno, también me apasionan todos los deportes acuáticos, el mar, yo creo que la playa y el mar son mi pasión, me encanta estar en la playa, es como relax, por favor. Y Eugenia Gustavá es una chica que a pesar de que haga lucha olímpica, apariencia así fuerte, que lo aguanto a todas, soy una persona súper, súper, súper sensible, empática, amiga de mis amigas, de realmente mis amigas y muy, muy cariñosa. Esa es Eugenia Gustavá. Pues la verdad que mucha gente no se imagina que hago lucha, me han dicho que puedo hacer todos los deportes menos lucha, o sea, es más, una anécdota que tengo es que en los Juegos Universitarios llegamos el equipo de gimnasia con el de lucha, bueno, gimnasia de México y el de lucha, y a mí me confundieron con una gimnasta, y es más, una gimnasta me dijo, pero haces lucha, pero si pareces una Barbie, y a ver, una Barbie tampoco, pero la verdad que no es el típico prototipo de luchadora, robusta, grande, fuerte, soy, no sé, una luchadora por dentro. Mi novio me dice que mi sonrisa engaña, que a todos los, que suelo poner caras bonitas a todo el mundo, pero que en el fondo tengo muy mal, muy mal genio. Y bueno, un poco no se equivoca, sé que es verdad que soy una chica súper sonriente, que sonrío siempre, o sea, mi sonrisa me caracteriza, pero sí que es verdad que luego en el fondo tengo mi genio también. Pues me preparo ya desde el día de antes del pesaje, para mí pesarme ya es ganar al rival más duro, porque a mí me cuesta bastante dar el peso, y me peso, y una vez que me peso, pues ya digo, venga, primer paso ya está hecho. Entonces ya esa noche ya te acuestas pensando en los combates que tienes al día siguiente, y ¿cómo me preparo? Pues me levanto esa mañana, me hago unas trencitas en el pelo, porque si no luego salgo súper despeinada del combate, se me meten los pelos delante de la cara y no me gusta nada. Entonces, nada, me hago las trencitas, nos vamos para el pabellón, ya generalmente no suelo hablar con nadie desde el momento que desayuno, o lo menos posible, porque ya estoy concentrada y visualizando el combate, y concentrada en lo mío. Y nada, llegas al pabellón, me pongo las botas, que para mí es algo súper importante, mientras me estoy poniendo las botas, me transmite mucho las sensaciones que me de a la hora de ponerme las botas, y luego a la hora de entrar al tapiz, siempre intento entrar con el pie derecho. Soy súper supersticiosa. Sí, bueno, toda la vida me han llamado Fresita, porque mi primer campeonato de España, como dije anteriormente, soy muy sensible, y era la época del gran hermano, de Fresita la de Salou, de la que lloraba siempre por todo. Pues yo, este campeonato de España, ganaba un combate y lloraba, perdía un combate y lloraba, todo era llorar, o sea, de los nervios que pasaba antes o de la presión y tal, era como salir del combate y decir, uff, ya acabé. Entonces, mi manera de liberarme de esa presión era llorando, entonces, me empezaron con la broma de, ay, ¿te pareces a Fresita la de Gran Hermano? Fresita la de Gran Hermano, y se me quedó lo de Fresita. Hasta 12 años más tarde, que me siguen llamando Fresita. Lo del conejo, pues, un día estábamos cenando con mis amigas en el comedor, y había conejo y pollo, así, todo mezclado para comer, o sea, para cenar, y me pusieron un plato, y cuando miré el plato, pues, vi riñones, vísceras, pulmones, y no se me ocurrió otra cosa, yo soy súper espontánea, o sea, y lo primero que me pasa por la cabeza, no sé si es un defecto o una virtud, pero lo primero que me pasa por la cabeza, pum, lo hago, y me puse una servilleta, así, en la boca, como si fuera una mascarilla, cogí los cubiertos, le pedí unos guantes a la cocinera, y me puse a disesionar el conejo, ahí, aquí tenemos una costilla, aquí un riñón, aquí el corazón, la verdad que sí, fue una cena divertida con mis amigas. Penélope era muy... Pues, eso es otra broma que hicimos con mis amigas, y Penélope era... Pero, no era Penélope, era Débora. ¿No? Débora... Débora Hombres. Pues, es de otro reality show de Gandía Sor, pues, mis amigas y yo nos disfrazamos, y yo decidí ser Débora Hombres, y, nada, nos pusimos ahí pelucas, yo me puse un body así súper apretado, y grabando vídeos como si fuésemos de Gandía Sor. Y yo me decidí poner Débora, Débora Hombres. Si soy muy coqueta, pues, la verdad que sí, me gusta arreglarme, me gusta cuidarme, y romper un poco con el estereotipo de que la lucha es un deporte para chicos, o para chicas robustas, grandes, así que no se cuidan, y yo creo que no tiene nada que ver, que, al fin y al cabo, el espíritu de luchadora lo lleva cada una por dentro, y la apariencia es un mero... No sé, me gusta ser coqueta. Me pinto para competir, pues, no suelo pintarme para competir, la verdad, porque, al fin y al cabo, estás restregándote la cara con la otra, por el tapiz, con el pelo de la otra, y se te corre todo el maquillaje, y no, no me suelo pintar para competir. A ver, no es que sea cotilla, las chicas somos un poco chismosillas, así que nos gustan los chismes, pero... A ver, soy cotilla porque me gusta mucho hablar, y hablo mucho, y siempre estoy preguntando. La verdad es que es porque siempre estoy preguntando. Mis amigos siempre me dicen que si tengo un folio con 50 preguntas, y siempre estoy preguntando. Pero, bueno, cotilla supongo que como todas. Y lo de las mudanzas es porque, como he dicho antes, soy súper impulsiva, y hoy me apetece estar aquí, mañana allí, pasado mañana en otro lado, entonces voy con la casa a cuesta, siempre, a todos lados. Ay, Hachico, Hachico es mi perrito, bueno, mi hija de Richard, que lo acogimos con un mes y medio de edad, y es como mi bebé. Yo lo tienen mis padres ahora, porque aquí en la residencia es imposible tenerlo, pero es como mi bebé, le pido fotos a mi madre todos los días, le compro cosas por internet y se las mando, es como mi bebé. Él está con sus abuelos allí hasta que yo termine de aquí, y cuando eso ya me lo llevo a mi casa. Es mi pasión. Pues cuando oigo las rubias más tontas, la verdad que lo oigo mucho, porque mi entrenador siempre se está metiendo con nosotras, en plan de... Da la causalidad que todas las del entrenamiento somos casi todas rubias, y siempre están... Las rubias, ¿qué tienen que ser tontas? Las rubias tontas, pero nada, no me molesta para nada lo de las rubias tontas, me río, me hace gracia, y más porque es algo que escucho todos los días, o casi todos de mi entrenador, bromas positivas, o sea, para nada nos lo dice en tono despectivo, ni nada. La verdad que no me molesta. Hola, soy Eugenia Gustavá, hago lucha, soy campeona de España, y mando saludos para Grada 1.